Somos un grupo de 10 mujeres, nos dedicamos a hacer champús y cremas de plantas medicinales. Florex es una empresa que se dedica a fabricar y en este momento comercializar productos de limpieza amigables a la vida. La reserva biológica Alberto Manuel Brenes está en el Cantón de San Juan. Gracias por ver el video.